Bueno, Sergio López, para el Partido Deportivo de la Villa Deportiva, ¿cuántas un poquito de las instancias de dar este encuentro nuevamente acá en esta ciudad? Bueno, realmente un evento que está saliendo muy bien. Tenemos una cantidad de participantes récord de lo que es los nacionales de veteranos y se viene desarrollando normalmente, así que con mucha gente, como ustedes pueden ver. Realmente contentos por este tercer nacional que organizamos acá en Villa Carlos Paz y bueno, nos está ayudando el tiempo, nos está ayudando todo un poco, así que contento con este evento. ¿Pensás que se podría desarrollar con más habitualidad que Carlos Paz este evento? No, no, no. Sí, se han hecho seis nacionales hasta ahora con esta metodología y tres de ellos lo hicimos nosotros en Carlos Paz. Es decir, Santa Fe hizo uno, Buenos Aires hizo uno capital y uno en Provincia de Buenos Aires. Así que en realidad estamos teniendo mayor cantidad de repeticiones nosotros acá en Carlos Paz que en el resto de los lugares. Entonces, sí es una buena cosa que hoy sea un récord en participación mucho más participante que en cualquiera de los otros eventos. ¿Cómo ves a la disciplina? ¿Tení en cuenta que quizás es una buena parte de la disciplina que no nos pasa? ¿Cómo se está desarrollando acá en la ciudad? ¿Cómo la vemos? Bien, está creciendo, está creciendo numéricamente y está creciendo en cuanto a técnicamente. Es decir, los chicos van avanzando, van progresando, van compitiendo en categorías superiores y están logrando dentro de todo buenos resultados. Así que contentos en cuanto a eso y contentos porque los chicos de la escuela siguen agregándose y creciendo día a día, que eso nos asegura en el futuro poder tener más representantes. Muchísimas gracias. Gracias.